¡Es mi cumpleaños! ¡George, despierta! ¡Es mi cumpleaños! ¡Voy a tener una fiesta! Y, papá, George, vamos a despertar a mamá y a papá. Mamá cerdita y papá cerdito todavía están dormidos. ¡Despierten! ¡Es mi cumpleaños! Muy bien, que comience tu cumpleaños. ¡Yupi! ¿Qué es? ¡Un vestido de muñeca! No sabía que Teddy era niña. ¡Ay, papi! ¡Claro que Teddy es niña! ¡Me gusta el nuevo vestido! ¡Misterioso! Papá practicó sus trucos de magia toda la semana. ¡Mis amigos ya llegaron! ¡Yupi! Papá cerdito va a hacer un espectáculo de magia. Peppa, recuerda lo que debes decir. Sí. Para mi primer truco, ¡abracadabra! ¡Guau! ¡Es Teddy! Y en el siguiente, necesito que me ayude alguien del público. Uno primero. ¿Nos puede decir su nombre? Sucio oveja. Muy bien, Susy. Aquí hay tres balones. Uno rojo y uno amarillo. Muy bien. Tienes que elegir uno en secreto mientras me volteo. Está bien. ¿Y a ello? No. Ah, abracadabra, el azul. No. Abracadabra, el rojo. Sí. El... Digan las palabras mágicas, ¡abracadabra! ¡Abracadabra! Abran sus ojos. Apaga las velas, Peppa. ¡Hurra! ¡Hace sido mi mejor cumpleaños! ¡Hace sido mi mejor cumpleaños! ¡Hace sido mi mejor cumpleaños! ¡Abracadabra! ¡Hace sido mi mejor cumpleaños! ¡Hace sido mi que me Attorney上수를.